24 a.m. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias a mitad de semana, miércoles 2 de septiembre. Estamos partiendo con muchas informaciones, revisando lo que va a ser un día bien relevante, porque tenemos cambios en el plan paso a paso. Las comunas de los Andes, de San Felipe, también en la región de Valparaíso y San José de Maipo, además de Providencia, las Condes, Ñuñua y Vitacura, aquí en la región metropolitana, ya entraron en la etapa de preparación, que es la tercera de este plan paso a paso. Rengo, en tanto, ya inició la fase 2 de transición y va a mantener cuarentena solo los fines de semana. Por el contrario, Santa Cruz, Chillán, Chillán Viejo y Hualqui comenzaron cuarentena obligatoria. Vamos a estar monitoreando, estamos desplegados en distintos puntos, de hecho, para ir viendo cada una de estas etapas. Aquí en la región metropolitana, por supuesto, con la incertidumbre, con la expectativa que genera esta fase 3, pueden empezar a operar, por ejemplo, restaurantes, cafés, con una serie de medidas en las terrazas. Se está tratando también de apoyar al rubro gastronómico, permitiendo que calles se conviertan en sectores peatonales. Vamos a estar con todo esto, por supuesto, viendo cómo va a ser esta primera jornada donde la gente podría retornar a los restaurantes y a los cafés. Ya les vamos a contar. Y esto es otra cosa que preocupa porque la Asociación de Supermercados de Chile informó que ya se reportan problemas de desabastecimiento a causa del paro de camioneros. La situación se comienza a tornar crítica entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, según esta organización. Si bien desde el gobierno señalan que se ha avanzado en la negociación, los camioneros mantienen esta paralización y aseguran que no será levantada hasta que respondan todas sus demandas. Un tema que, por supuesto, también vamos a estar monitoreando. Es el séptimo día ya de este paro de camioneros que ha empezado a tener estas consecuencias, consecuencias que obviamente preocupan, no solo en cuanto a los supermercados, como decíamos ahí, también respecto del abastecimiento de combustible. Hay estaciones de servicio que se han quedado sin combustible, sobre todo en la macrozona sur, de la Araucanía hacia el sur. Y vamos a estar con nuestros compañeros justamente con el reporte durante esta mañana. A lo mejor usted lo sintió, un fuerte olor se pudo percibir en distintas comunas de la capital. Personal de bomberos y de la ONEMI han trabajado en una empresa de la comuna de Maipú y también en el sector de Ñuñoa, con el fin de investigar el origen de esto que se ha conceptualizado como una nube tóxica. Vamos a ir con Rodrigo Pérez, que nos va a contar más detalles de esta información. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal, Carla? Un gusto de saludarte. Muy buenos días para todos ustedes también. Imagen en vivo a esta hora de la comuna de Cerrillos. ¿Por qué estamos acá? Porque durante la noche, no solo en Cerrillos, Maipú, San Miguel, Santiago, Ñuñoa, gran parte del Gran Santiago, las personas comenzaron de un momento a otro a publicar en redes sociales que se sentía un extraño olor en el ambiente. Y era bastante raro porque en primera instancia se hablaba de una comuna, Maipú, Cerrillos, pero poco a poco después comenzó a avanzar a otros sectores, Oriente, Poniente, el Centro. Y así fue como esta situación movilizó incluso a bomberos y a la ONEMI y que estuvieron trabajando durante toda la noche para saber de dónde venía este olor, qué es lo que estaba pasando. Se trató de un olor bastante extraño que hasta el momento no ha podido ser identificado, no se sabe el origen. ¿Y esto por qué? Porque la ONEMI y bomberos estuvieron trabajando en distintas empresas del sector industrial de la comuna de Maipú, también en Cerrillos, con el fin de esclarecer cuál era el punto exacto de la emanación de este extraño olor, bastante similar al gas, y que incluso generó algunas especulaciones de alguna rotura de matriz, decían también, o alguna emanación de alguna empresa, pero hasta el momento nada de eso ha sido posible identificar. De hecho, durante esta noche, la ONEMI y bomberos estuvieron trabajando en un conjunto de empresas que está ubicado en Camino El Milagro, donde se estuvieron realizando distintas investigaciones a través de bomberos, equipos especializados, incluso unidades hazmat de bomberos, que son las dedicadas a todos los procedimientos con elementos peligrosos a realizar estas investigaciones, pero no se ha podido establecer hasta el momento de dónde ha venido y de dónde ha surgido este olor, ni poco menos también qué tipo de olor, qué tipo eventual de gas podría ser. Pero sí, ya esta situación estaría controlada. Nosotros aquí estamos en la comuna de Cerrillos, conversábamos con algunas personas, nos indicaban que no han sentido algún tipo de olor, que sí se han enterado a través de publicaciones, por ejemplo, de redes sociales de esta situación, pero que hasta el momento no hay un punto exacto de confirmación de dónde habría originado toda esta situación. Nosotros estuvimos conversando con la ONEMI. Bomberos también nos entregó algunos detalles sobre este extraño olor que se pudo sentir aquí en la región metropolitana. Así que los quiero dejar también con parte de esas declaraciones que pudimos rescatar por parte de los profesionales. Se constituyó las unidades especializadas tanto para el manejo de materiales peligrosos, se hizo un sistema de comando de incidentes en la zona, se tomaron el maestreo propiamente tal, producto de los equipos analizadores que tienen estas unidades especializadas, en cada una de las empresas, que en este caso fueron alrededor de tres empresas que están colindantes, y como te comentaba, no se generaban algún tipo de parámetros. Tenemos un antecedente que previa a nuestra llegada, alguna empresa del sector habría liberado a sus trabajadores en una especie de evacuación, pero básicamente habría sido de una forma preventiva. Más que hablar de ganas, hay que hablar de olores indeterminados. No pudimos determinar la fuente junto a bomberos y junto a la autoridad sanitaria. No se pudo determinar la fuente. Lo que sí, la gran cantidad de llamados surgió precisamente en la comuna de Maipú, que es donde estamos ahora, precisamente con el comandante de Maipú, estamos con personal de emergencias de la municipalidad, estuvimos con la autoridad sanitaria, y desde aquí se empezó a trabajar y a investigar algunas empresas, junto a la autoridad sanitaria, para ver si ubicábamos la fuente. Situación que al final no logramos. Ahora, ojo, aquí, si bien es cierto, este es un fenómeno que se propagó en toda el Gran Santiago, podríamos decir, se genera raíz precisamente de las condiciones meteorológicas, ambientales, y una cierta ventilación que hacen que la nube vaya avanzando. Y ese dato es bastante importante para comprender la propagación de este extraño olor, que los primeros antecedentes, los primeros reportes, daban cuenta de la aparición de este olor en comunas como Maipú y Cerrillo, donde nosotros estamos en este momento, pero después, con el paso de los minutos y las horas, comenzó a extenderse a Ñuñoa, Providencia, al centro de Santiago, incluso Independencia, y hasta reencaldean algunos reportes. Y la ONEMI y bomberos estuvieron trabajando en un conjunto de empresas agroindustrial, también empresas de plásticos, otras de productos químicos, donde no se pudo encontrar un origen en esos lugares. También se conoció la información de una empresa que, de manera preventiva, evacuó a sus trabajadores, pero también no hay origen hasta ese lugar. No se ha reportado, indicaba la ONEMI, una atención mayor en recintos asistenciales de personas con dolores de cabeza, por ejemplo, o que mantengan vómitos u otro tipo de malestar. Pero, de ser así, hacían el llamado de que alguna persona tenga algún tipo de síntoma, tomar las medidas correspondientes e ir, por ejemplo, a algún recinto asistencial, con el fin de atender alguna eventual consecuencia de este malestar bastante extraño y que, hasta el momento, sigue siendo desconocido, Carla. Bien, sí, nos vamos a quedar bien atentos a la investigación. Evidentemente, esto fue algo que preocupó a muchas personas, que lo hicieron sentir en las redes sociales. Así también se genera la alerta de esta noticia. Así que vamos a ver qué se determina, en definitiva, para saber por qué se generó este olor tan fuerte, que además se desplazó por distintos sectores de la capital. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a estar volviendo contigo en un ratito más. Nos vemos. Bien, y nos vamos a trasladar hasta la Araucanía, porque hasta la madrugada se extendió la reunión de los camioneros para decidir el futuro de la movilización. Hasta ahora, el paro continúa y no se ha entregado una respuesta a la última propuesta que les presentó el gobierno. Vamos con Ricardo Campos, que tiene más detalles desde el sur de nuestro país. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Y la afectación a la ciudadanía ya comienza a ser cada vez más directa. Se siente cada vez más el paro de los camioneros. Imagen en vivo hasta ahora de la mañana en la cámara de René Garcés. Esta columna vehicular, este taco, literalmente, que se está formando en la calzada de la avenida Capolicán, en la avenida principal de la ciudad de Tiemuco, la capital de la Araucanía, es, aunque ustedes no lo crean, una columna que da a la entrada, al acceso a un servicentro, a una estación de servicio esperando por combustible. Esto ya, ese segundo día que se está generando, una histeria que hubo, literalmente, hace más de 24 horas en la ciudad de Tiemuco, que hizo colapsar los servicentros, es ahora lo que está impactando, y mucho, y directamente, miren, ahí la gente ya se está retirando. Parece que vamos a ir a entrevistarle la imagen en vivo. Hola, señor, estamos en vivo para 24 horas, ¿qué respuesta le han dado al servicentro? Eh, nada, ni diésel ni gasolina. ¿No tienen nada? Nada, no dijeron que nada. Pero estaban haciendo la fila sin saberlo. Sin saber, estábamos haciendo la fila. Estamos esperando la respuesta ahí de los bomberos, pero fueron a ver y no hay nada. Bueno, ¿qué hay que decir de esta situación? Nada que hice, lamentable, no. Por nosotros que trabajamos el día a día. En Tiemuco ya no hay más en ninguna otra parte. No, no, por lo que se están comentando el resto de la gente, no hay, no hay, no hay más. Bien, gracias, muchas gracias. Mire, ahí hay un colectivero, los quiero invitar a ver si nos puede dar una declaración, porque finalmente él trabaja con el combustible, ¿no? Y mientras pasan algunos vehículos, ¿sí o no? No, no hace con el gesto, con el dedo, que no quiere hablar nada. Está muy molesto, ¿ah? A ver acá. Hola, ¿cómo le va? Estamos en vivo para 24 horas. Bueno, ¿qué le han dicho? No hay nada. Había un letrero que decía que quedaba combustible, diésel, pero no queda nada. Así que... ¿En otra estación de servicio en Tiemuco ha ido? Colapsado. Aquí están en Gnomequina con varas. ¿No han ido para allá? Sí, hemos ido en la hoja, ¿no? Nada. ¿Qué le parece lo que está pasando? Por algo están haciendo esto. Gracias. Bueno, la opinión del caballero también la hemos tenido en otras declaraciones. Hay opiniones muy divididas en torno a la situación. Algunos que pese a no tener combustible, que ya se están viendo muy afectados, de igual manera apoyan la movilización, apoyan el paro, y otros que derechamente están en contra de lo que está sucediendo, sobre todo en el sector pilla en el boom. Donde están deteniendo los camiones, ya comienza a moverse la columna vehicular. Allá la gente comienza a retirarse. Y los conos los pueden apreciar ustedes, ¿no? En el acceso ahí a la estación de servicio, en un servicio centro Petrobras ubicado acá en la avenida Copolicán. Esto ha sucedido en las últimas 24, yo diría 48 horas en Temuco. Es cada vez menos. Aquí se están moviendo ya los vehículos que eran parte del taco, ¿no? Que estaban hace más de una hora, desde las 6 de la mañana. Algunos, en su mayoría, colectivos que trabajan, ¿no? Que necesitan el combustible. Nosotros vamos a estar apostados, tú lo decías en el inicio del contacto, Carla, no hay humo blanco todavía con la conversación, el diálogo entre el gobierno y las principales, el petitorio del gremio del transporte de carga. Así que, bueno, esta es una de las afectaciones, es una de las repercusiones que ha tenido el paro del transporte de carga. Así que vamos a estar muy atentos respecto a lo que pase y a las vocerías que, entiendo, están prontos a entregar allá en el sector Pía, en el BUN, en la principal carretera del país, Ruta 5 Sur. Sí, Ricardo, estamos bien atentos a lo que está pasando. Se ha endurecido el tono por parte del gobierno, diciendo que no van a permitir el desabastecimiento. Un desabastecimiento que, por lo que vemos contigo, ya se está generando. Y solo te quería preguntar, ¿qué han podido chequear en los supermercados, Ricardo? Porque ahí también se acusa un desabastecimiento todavía parcial, en algunos lugares más críticos, como, por ejemplo, en supermercados de la Araucanía, en otros menos críticos, pero dicen que si esto sigue, podríamos tener desabastecimiento incluso en otras partes y en otras regiones de nuestro país, desde Valparaíso hacia el sur. Claro, lo que está pasando acá, por ejemplo, es que en el sector Pigal el Bull, los camioneros están deteniendo a los que van pasando de norte a sur. Los detienen y prácticamente obligan a quedar, a quedarse en la verma o en una pista por sentido, en la calzada. Entonces, siendo así, se rompe la cadena. Y lo que han dicho los temoquenses, por ejemplo, en redes sociales o lo que hemos captado en el reporteo diario, es que por lo menos el papel higiénico ya está sufriendo. En algunos supermercados, el papel higiénico se está comenzando a sentir como principal producto en los supermercados. El combustible como otro recurso importante para la movilización. También se ha comenzado a sentir, la mayoría de las benzineras en Temuco no tienen ya combustible. Y en la Feria Pinto, principal punto de encuentro de comercio, también se está comenzando a sentir, sobre todo, el alza en los precios, porque los camioneros se están quedando apostados allá. No pueden pasar ningún tipo de camión. Ahora, el flujo vehicular siempre y en el boom existe. Es lento para los vehículos menores, pero los camiones no están pasando, derechamente, ninguno de norte a sur, ni de sur a norte. Siendo así, evidentemente, ya se va a comenzar a sentir cada vez más el impacto de este paro de los camioneros. Sí, preocupa. Además, esto después se va a trasladar seguramente a precios en el caso de desabastecimiento. Hay problemas también en los puertos. Hemos estado reporteando la situación del puerto de Valparaíso. Vamos a estar, obviamente, con más detalles de aquello. Ricardo, volviendo contigo durante la jornada. Así que muchas gracias por este reporte. Nos vemos en un ratito más. Vamos a seguir avanzando también en lo que está pasando aquí en la región metropolitana, porque a esta hora se están desarrollando fiscalizaciones automovilistas en Avenida Osa con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa. Estamos con Fabián Collado. Ñuñoa, Fabián, es una de las comunas que hoy día entra en la fase 3 de preparación y se va a poder abrir ahí, por ejemplo, restaurantes, cafés. Se está preparando la comuna para esto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Ojo con lo que decían al inicio de 24M. Acá también se percibe un olor a gas, lo que estaba comentando Rodrigo Pérez. Y segundo, justamente la línea de Arrasal es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque se vio un flujo de gente muy, muy ardo durante las primeras semanas de que esta comuna salió a transición de la cuarentena. Y ahora que pasa a preparación, los restaurantes, el flujo de gente que haya, obviamente, es uno de los puntos a mirar. Fíjense que en la región metropolitana son cinco las que avanzan a esta fase 3. San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Acá, Ñuñoa, y también la comuna de Vitacura, donde las grandes diferencias es que solamente van a poder moverse durante de lunes a domingo, pero no durante el toque de queda. Esa es una de las grandes diferencias. Pero, ¿cómo lo están tomando la gente que vive por acá? Vamos a consultar a los conductores. Hola, muy buenos días. Buen día. Oye, ¿tú eres de Ñuñoa o de otra comuna de Año? San Joaquín. De San Joaquín. ¿Tú trabajas por acá? En Las Condes, sí. En Las Condes. ¿Cómo has visto el flujo? Hoy día pasan a preparación en estas comunas. Bueno, dentro de la mañana yo siempre vengo a esta hora de regreso de mi trabajo. Trabajo el turno de noche. Y normalmente todavía a esta hora está un poco expedito. Ya más tarde se pone un poco más tipo 8 de la mañana, por ahí. ¿Últimamente se ha visto más flujo hoy? Sí. Eso sí, sí. Ha aumentado, sí. Oye, ¿y cómo están en San Joaquín para poder pasar a transición? ¿Quieren o no? Yo creo que todos quieren, pero hay que ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. A ver si podemos consultar. A ver, Pedro, si me puedes acompañar a las personas que se encuentran también acá en el paradero esperando locomoción colectiva porque son 4,5 millones de chilenos que están sin confinamiento. Hay algunas comunas que todavía tienen que esperar, pero es lo que llama la atención. Esta es la fase de preparación. Hola. Muy buenos días. A ver, vamos a consultar a las personas que se encuentran acá. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué comuna es? La Florida. Bien, la Florida. Entró entonces en fase de transición hace poco, ¿se ha visto más flujo o no? Bastante más. ¿Sí? ¿Y acá en estas comunas del sector oriente, aquí Ñuñoa? No transito hacia allá. Por acá, sí, por el tema del mall. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A ver si podemos volver hacia allá. Acá hay harta gente esperando. La verdad que harta... Esas personas que están buscando la locomoción colectiva. ¿Cuáles son las diferencias? Son estas cinco comunas, entonces, de transición a preparación. Pero, ¿cuáles son los puntos que uno tiene que tener un poco más claro? Le vamos a consultar a carabineros que se encuentran en este lugar. Al comandante Rodrigo Soto de la prefectura de Santiago Oriente. Comandante, ¿cómo le va? Muy buenos días, si no pudiera. Es decir, acá hay cinco comunas de esta zona de la capital que entran a preparación. Hay muchas dudas. ¿Cuáles son las diferencias de estar en transición? Porque todos dicen que estamos desconfinados. Sí, indudable. Buenos días. Primero que todo, hay que señalar que si bien es cierto se pasa a etapa 3 o denominada preparación, como le dice la Autoridad de Salud, también existen restricciones individuales y restricciones sectoriales. ¿Cuáles son estas restricciones individuales? Bueno, hay que tener en claro de que si bien es cierto existe una autorización para que todas las personas salgan durante los siete días de la semana, pero aquí hay que dejar en claro de que siempre, siempre hay que respetar el toque de queda. Vale decir, a partir de las 23 horas hasta las 5 de la mañana queda estrictamente prohibido salir a todas las personas como norma de salud. También hay que destacar también de que todas las personas que quieran ejecutar aquellas actividades deportivas pueden hacerlo, pero siempre y cuando en aquellas actividades deportivas colectivas no superen a las 5 personas en lugares cerrados y en los lugares abiertos no más allá de 25 personas. Aquí hay que destacar que los gimnasios abiertos al público les queda estrictamente prohibido abrir, por cuanto también es una norma de salud. Otro aspecto importante a destacar y como lo ha dicho la autoridad los restaurantes van a poder abrir sus puertas sí, indudable pero aquí la restricción va a ser la siguiente no pueden ocupar más allá del 25% de su espacio físico y además debe haber una separación de 2 metros por mesa eso es algo y una norma muy importante. También siempre siempre hay que señalar de que no se puede y queda estrictamente prohibido las agrupaciones de personas que no superen a las 50. Aquí tengo que destacar y señalar que si bien es cierto ya estamos próximos para el día de domingo que se va a jugar el clásico con los dos equipos más importantes del país pero aquí el consejo y la recomendación de carabineros es el siguiente deben permanecer en sus casas por cuanto el estadio no va a estar abierto al público así también la concentración de personas como lo acabo de señalar más allá de 50 no se van a autorizar y no se van a permitir y si existe ese tipo de situaciones carabineros es enfático en señalar que va a actuar en consecuencia y conforme a la ley y va a proceder a la detención de estas personas por infligir las normas de salud perfecto completísimo muchísimas gracias al comandante Rodrigo Soto entonces son parte de las medidas que se están tomando en estas comunas la etapa de preparación recalcamos San José de Maíz por Providencia las Condes Ñuñoa y Vitacura con esta nueva modalidad a partir del día de hoy donde van a poder salir los fines de semana pero excepto obviamente en el horario de toque de queda Carla bien pues nos genera harta expectativa vamos a estar viendo cómo se desarrolla la jornada Fabián volvemos contigo también para que nos sigas contando gracias se afinan detalles para que Arturo Vidal sea el refuerzo del Inter de Milán el volante ya dio el sí ahora resta que Barcelona autorice su partida el rey arma su maleta prepara el avión que seguramente será privado todo para ir a Milán Arturo Vidal dejará Barcelona para trasladarse a la ciudad de la moda Gaceta de los Port informa este martes del cine en volante dos años con un sueldo de casi 6 millones de euros por temporada este es un perfil del mismo medio Gaceta de los Port el Messi de los centrocampistas juega como vives general que lucha como el primero de los soldados incontrolable e irresponsable el rey y mil más uno al día al menos uno para cada día cada faceta de la asombrosa y loca vida de Arturo Vidal así lo retratan en un perfil donde también resaltan su infancia pobre en un barrio caluroso donde debía saltarse las comidas no por opción yo quedé sola cuando Arturito tenía cuatro con los cinco niños yo quedé sola así aseo a Vidal ya lo esperan en Lombardía donde compartirá camarín con Alexi Sánchez y volverá a trabajar con Antonio Conte es una máquina como entrenador tácticamente el número uno pero también a la hora de entrenar es muy fuerte porque ahí aprendí a jugar de volante de box to box como se dice entonces marcaba mi área y podía llegar a marcar muchos goles en cosa de días se debería cerrar pronto la incorporación de Vidal a Inter por mientras continúa en Barcelona entrenando y paseando con sus hijos Piero Auxilio es director deportivo del Inter y habló este martes de Vidal seguro que nos gusta Vidal pero ahora es jugador del Barcelona si lo dejan ir con las condiciones adecuadas consideraremos ficharlo el rey espera pacientemente la ley Inter sería su quinta camiseta en Europa tras Bayern Leverkusen Juventus Bayern Múnich y Barcelona Arturo Vidal y una teleserie que se aproxima a su fin Alexis Sánchez se olvidó de la presión de la titularidad de marcar goles y de las asistencias el tocopillano está cargando baterías para la próxima temporada mira ¡Alexi! ¡Alexis! ¡Sánchez! hizo goles y entrenó durante toda esta última temporada pero el niño maravilla por estos días está ocupado y concentrado en otros asuntos está disfrutando de sus vacaciones de su merecido descanso luego de cerrar una gran temporada primero compartió postales de sus paseos en un lujoso yate en alta mar gozando de atardeceres y de una tranquilidad más que necesaria publicaciones que señalaron de likes y comentarios de sus fanáticos pero el mar no ha sido el único escenario donde maravilla ha descansado Marolo es una pequeña y mágica localidad en el norte de Italia paisajes llenos de colinas y viñedos dan vida a un escenario de ensueño este fue el pueblo escogido por Alexis para pasar parte de sus vacaciones disfrutando también del preciado y exclusivo vino que ahí se produce y sus perros pudieron con la tentación Atom y Humber sus dos queridas mascotas lo han acompañado en estos días alijado de las canchas pero eso no durará mucho tiempo el próximo lunes 7 de septiembre Alexis Sánchez Antonio Conte y el resto de las figuras del Inter comenzarán los trabajos de cara a la próxima temporada no pudieron ganar el calcho tampoco la Europa League por eso el trocopillano y sus compañeros trabajarán duro para no quedarse con las manos vacías al menos el chileno ya recarga energías muy merecido pero que envidia esos paisajes o no bueno bien por Alexis vamos a otras informaciones del deporte pero acá en nuestro país a 5 días del superclásico los referentes de la U y Colo Colo tomaron la palabra el encuentro 187 ya va tomando forma porque vamos a necesitar de todo para el día domingo y más aún jugando un clásico definitivamente un partido especial para algunos el más importante del fútbol chileno el superclásico enciende la semana la verdad que muy motivado para lo que va a ser el domingo un nuevo clásico desde la estadística no es un misterio que la ventaja es para el cacique 85 triunfos para el hoy equipo de Gualberto Jara mientras que solo 48 celebraciones para los azules a conseguir el objetivo que es ganar que es sumarle a 3 esperemos estar a la altura de lo que de lo que venimos haciendo hace años a sus 40 años las molestias físicas del último encuentro quedaron atrás el tanque ya está al 100% y amenaza a la U y con 40 años la verdad que estoy muy motivado muy contento muy feliz de poder tratar de seguir jugando demostrando para lo que estoy el archirrival también advierte Montillo sabe de estos partidos con 36 años quiere acabar con los 7 años sin ganar en el nacional ojalá ojalá que así sea ojalá que tenga un gran un gran desempeño que pueda ayudar a mis compañeros a conseguir el objetivo que es ganar a buscar el resultado pero tenemos que salir a pelear todos queremos que es ganar para poder sacar ese partido adelante que es muy importante un partido especial que aún no tiene dueño será la U o quizás Colo Colo el superclásico desde la mirada de sus referentes El Tiempo bien ya estamos junto Iván Torres para saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo aquí en la región metropolitana en su ciudad en su región ¿cómo estás Iván? bienvenido muy buenos días después de una jornada fría ayer estuvo helado ayer 12.7 fue la máxima ayer y esperamos un incremento entre 13 y 4 grados acá en la región metropolitana de inmediato revisamos el pronóstico para el día de hoy destacamos ausencia de lluvias por lo menos en toda la zona central del país el tiempo se mantiene estable pero con frío solamente hay un sistema frontal aproximando ya la zona sur y que va a dejar justamente precipitaciones en esa área hacia el norte se mantiene todavía la vaguada costera dejando nubosidad pero pronto desaparece vamos de inmediato detalle del pronóstico va a la capital con cielo parcial comenzamos la jornada y va a estar entre parcial y despejado cerca del mediodía después se vuelve a cubrir pero ya en horas de la noche así que en general nubes parciales tenemos 3.8 y la mínima está por ahí 3.7 3.6 por ahí va a estar la mínima y esperamos una máxima entre 16 y 17 grados detalles para todo el país la zona norte Arica Iquique el día de hoy con cielo nublado variando despejado en Arica parcial que Iquique también Antofagasta Gopiapó atención amigo Gopiapó 24 grados cielo claro una buena temperatura La Serena va a quedar con nubes parciales máximas de 18 la región de Valparaíso esperamos una máxima de 16 parcial se nubla en Rancagua también en Talca en Chillán y Concepción sin lluvia máxima de 12 a 13 grados la región de la Araucanía abundantes nubes el día de hoy máxima de 12 en Valdivia también nublado no son se esperan precipitaciones pero a fines del día en Portomón también precipitaciones a fines del día máxima de 11 y 10 grados con lluvia la región de Aysén Coyhaique máxima de 9 cielo nublado Chile Chico parcial con 12 grados Puerto Natales 7 grados Punta Arena 8 y 3 en Puerto William con abundantes nubes las lluvias llegan en la noche a la madrugada veamos detalles para los próximos días mañana 6 y 18 parcial el día viene una grata temperatura 20 grados mínimas de 5 tanto el sábado como el domingo las mínimas bajan a 2 grados pero la máxima se mantiene alrededor de los 20 grados una jornada bastante grata y el lunes se vuelve a anular en la capital con máxima de 18 mínimas de 6 grados hoy entonces entre 16 y 17 grados acá en la región metropolitana y el cielo con una que otra nube nubes parciales incluso a rato con cielos despejados ya hoy llegamos tan bien hasta el domingo y el lunes otra vez bajamos si pero se mantiene por lo menos por una máxima de 18 no tan baja como ayer si ya no y septiembre siempre suele ser irregular así que lo vamos a estar ahí monitoreando contigo Iván muchas gracias que te vaya bien nos vemos vamos a más noticias subieron de precio las papas en la región metropolitana y ya está faltando el pollo en Chiloé son efectos del paro de los camioneros que se han hecho sentir en diversos puntos y la preocupación ha sido manifestada por diversas organizaciones como por ejemplo la asociación de supermercados que ya acusó desabastecimiento en algunas zonas de nuestro país es uno de los productos que cuyo precio habría sufrido alzas por el paro de camioneros una malla de papa costaba 7 lucas 7 mil pesos ahora hoy en día talla en 10 mil pesos 11, 12 mil por lo que ha afectado sobre lo del paro de los camiones principalmente la papa subió como un 20 un 30 por ciento por ejemplo antes una papa costaba 6 mil pesos y esta 10 mil pesos la explicación que se escucha en diversos puntos es que los camiones que traen este producto a la región metropolitana vienen desde el sur y no han llegado su recorrido generalmente se inicia en la región de los ríos pero los bloqueos intermitentes en la ruta han impedido su avance el arribo del tomate también ha tenido complicaciones no han llegado los embarcadores por el tema del paro y si es que los embarcadores no vinieran para esta semana o el fin de semana yo creo que va a haber un tumulto de tomate mucho tomate y ahí es donde el tomate va a echar a perder kilos y kilos de tomate que podrían perderse están en lo valledor pero los camiones que vienen a buscarlos generalmente desde el sur no han podido avanzar y al mismo tiempo han dejado de abastecer a sus zonas mi apreciación es que para el sur del país las zonas más afectadas por el tema del paro ellos si van a tener en este momento ya deberían tener un alza en los productos porque no ha ido a abastecimiento lo que es Santiago de momento está muy bien abastecido la región la zona central está produciendo y está abasteciendo los mercados así lo han sentido los consumidores en mercados de alimentos en regiones como la Araucanía y más al sur productos que incluso han duplicado sus precios yo vengo siempre a comprar pues esta me costó el otro día lucas y ahora hasta 1500 cada una mire el repollo está 2000 valía 1000 es la mitad del precio el pimentón esas cosas si ha subido antes valía 800 700 ahora vale 1200 el kilo de tomate el paro también ha generado problemas con el combustible la lentitud de los camiones y la menor frecuencia han provocado preocupación en los consumidores ayer salí en la tarde a buscar benzina y está todo o están cerrados o definitivamente no hay nada vengo de la de la otra bencinera y está cerrada no hay nada de benzina así que hay que esperar aquí no al puerto de San Antonio los camiones no han podido ingresar la consecuencia toneladas de alimentos que no han podido abandonar el lugar suman un total de 286 mil toneladas de granos de consumo humano y animal estamos hablando básicamente de proteína vegetal de maíz de trigo y de soya que son la materia prima para la producción de carne de pollo carne de cerdo carne de pavo y huevos además del pan cierto con el trigo por lo tanto se trata de carga vital que es en extremo importante poderla evacuar desde el puerto de San Antonio el gobierno aseguró este lunes que existían indicios de desabastecimiento y hoy confirmó que en el sur del país hay problemas con algunos productos de Bío Bío al norte estamos bastante bien abastecidos de alimentos de Bío Bío al sur si tenemos algunos problemas Chiloé por ejemplo no hemos podido tener distribuciones de pollo que es un producto muy apetecido por mucha gente también estamos desabastecidos de combustible desde la Junaev incluso aseguraron que la entrega normal de las cajas de alimentos en 10 regiones del país no están aseguradas para este miércoles hay ciertas zonas específicas del país en que hemos tenido problemas logísticos y vamos a tener una demora para llegar con las canastas a los colegios no obstante esto estamos haciendo todos los esfuerzos como gobierno y trabajando también con nuestras empresas proveedoras para solucionar estos problemas buscando rutas alternativas buscando proveedores locales de manera de llegar lo antes posible a las familias con las canastas de alimentación escolar un problema que ya están viviendo algunos supermercados desde la asociación que los agrupa aseguran estar preocupados por un inminente desabastecimiento entre Valparaíso y los lagos donde ya existe desabastecimiento de productos perecibles como frutas verduras y lácteos nos preocupa que de no llegar a una pronta solución esta situación podría extenderse a gran parte del país y además ya se comienza a visualizar una potencial pérdida de alimentos de todas maneras hasta ahora el gobierno asegura que no habría grandes variaciones en el precio de los productos algo que seguirá en evaluación considerando que la especulación está sancionada incluso con cárcel bueno ponga atención a lo siguiente este día martes el congreso despachó el proyecto que extiende la ley de protección al empleo y también la iniciativa que flexibiliza los requisitos para poder acceder al seguro de cesantía queremos conversar sobre estos temas con la ministra del trabajo María José Saldívar con quien tomamos contacto a esta hora de la mañana como esta ministra muy buen día hola Carla muy buenos días a ver partamos hablando de la ley de protección al empleo que ha sido una medida que ha permitido contener de alguna forma los efectos que está teniendo la pandemia en el empleo se han perdido un millón ochocientos mil puestos laborales y sin esta ley probablemente esto sería más aún cuáles son los cambios porque esta ley estaba operando hasta ahora pero ayer en el congreso se aprueban modificaciones cuáles son los cambios bueno esta ley tiene tres importantes cambios y que es muy importante que toda la ciudadanía los conozca lo primero es que se mejora el monto de los beneficios que las personas están recibiendo ¿cómo se mejoran estos montos? se mejoran de dos maneras en primer lugar para todos los que estaban suspendidos lo saben el monto que recibían iba bajando mes a mes porque se establecía en base a una tasa de reemplazo respecto de su sueldo entonces el primer mes era un 70% la tasa de reemplazo el segundo mes yo recibía un 55% de mi sueldo el tercer mes yo recibía un 45% y así iba bajando con esta ley que se aprobó ayer ya no se van a producir estas bajas el primer mes voy a tener un 70% de tasa de reemplazo igual como hacía hasta ahora pero de ahí hasta el quinto mes voy a mantenerlo en un 55% y esto es tanto para trabajadores con contrato indefinido como para trabajadores con contrato a plazo fijo trabajadores de la construcción trabajadores de las faenas aerícolas por lo tanto es una noticia muy importante lo segundo es que se aumenta el número de giros solo le quería hacer una pregunta ¿esto es para gente que está acogida a la ley de protección al empleo y que ha pactado por lo tanto el poder como desde sus fondos del seguro de cesantía poder seguir pagándose a sí mismo pero mantener su puesto laboral como para personas que estén directamente cesantes exactamente que eso es lo tercero que iba a mencionar porque es una también buena noticia para las personas pero lo primero entonces es que los montos mejoraron van a ser mayores y ya teníamos personas que estaban recibiendo un 40% de su sueldo y por lo tanto esta noticia de que les vaya a subir un 55% es muy importante lo segundo es que se aumenta el número de giros hasta 7 esto es principalmente significativo para los trabajadores a plazo fijo los trabajadores de la construcción que tenían derecho solamente a 3 giros y eventualmente podían llegar hasta 5 con esta ley van a tener la posibilidad de llegar hasta 7 giros lo segundo que es lo que tú ya señalabas que es muy importante es que aquellas personas que habían perdido su trabajo que se encontraban cesantes tenían que cumplir con un requisito muy exigente para poder acceder a las prestaciones para poder tener derecho a este giro que eso era tener 12 meses de cotizaciones si es que yo era trabajador a plazo indefinido o 6 meses de cotizaciones si yo era trabajador a plazo fijo la ley de protección al empleo exige solamente tener 3 cotizaciones y por lo tanto yo tenía personas que teniendo 10 meses de cotización no tenían derecho a acceder a las prestaciones pues bien lo que hace esta ley es que iguala y dice las personas que están suspendidas y las personas que han perdido su trabajo ya sea ahora o que lo hubiesen perdido antes y que no habían cumplido con los requisitos si cumplen con este requisito de haber tenido 3 meses de cotizaciones o 2 meses de cotizaciones en 6 van a poder acceder a estas mismas prestaciones mejoradas tanto en monto como en plazo Ministra usted dice la tercera noticia es que déjeme por priorizar una cosita ahí porque debe ser también una duda usted dice que han perdido ahora su trabajo o que lo han perdido antes antes cuándo hay que haberlo perdido durante la pandemia desde el estallido social en adelante o antes de eso incluso podría la gente acogerse a este perfeccionamiento digamos a esta flexibilización aquí tenemos dos diferencias todas las personas que han perdido su trabajo desde el inicio de la pandemia solamente basta con que cumplen con estos requisitos 3 meses de cotizaciones continuas o 2 en los últimos 6 pero si yo perdí el trabajo antes y yo no cumplía con este requisito de las 3 cotizaciones continuas inmediatamente anteriores pero yo fui una persona que durante mucho tiempo estuve ahorrando el seguro de cesantía y tengo recursos en mi cuenta individual yo también voy a poder acceder a esos a esos recursos un ejemplo bien común una persona por ejemplo que había trabajado durante mucho tiempo pongámosle 3 años de manera continua que perdió su trabajo y tuvo un solo mes en un nuevo trabajo y ya había hecho un giro en su seguro de cesantía no tiene el requisito de tener estas 3 cotizaciones porque tiene solamente una ¿no es cierto? bueno si él tiene todavía recursos en su cuenta va a poder acceder a ellos de la misma manera y por lo tanto estamos llegando a mucha gente que hoy día no estaba teniendo la posibilidad de acceder a los beneficios ¿Usted sabe a cuánta gente más? y la tercera noticia que nosotros estamos estamos aproximadamente estimando que esto podría llegar incluso a un 100% más de los actuales beneficiarios por esta ley de protección al empleo ¿por qué razón? porque vamos a tener personas todas las que están hoy día con la ley de suspensión al empleo van a tener estos beneficios que van a estar mejorados tanto en monto como en plazo pero además tenemos muchas personas que han quedado sin trabajo durante el año pasado y durante lo que viene de este y que hoy día no tienen derecho ahora esto de acá es absolutamente voluntario la persona ve si quiere girar o no si ha tenido otra fuente de ingreso y quiere dejar estos recursos para otra situación también lo puede hacer por lo tanto no podemos decir a ciencia cierta cuántos van a ser los que lo van a cobrar pero claramente considerando la situación que estamos viviendo en el país creemos que van a ser muchos los que van a acudir a solicitar estas prestaciones y el tercer punto que es muy relevante es que nosotros no sabemos hasta cuándo puede durar esta crisis y por lo tanto es importante que la ley también permitió el que se pueda prorrogar hasta por cinco meses más los efectos tanto de la suspensión como de la reducción si es que las condiciones laborales y sanitarias así lo ameritan y entonces tenemos una herramienta para poder reaccionar muy rápidamente solamente para que se hagan una idea esta ley que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados comenzó su tramitación el primero de julio nos demoramos dos meses en tener esta ley con esta facultad que el Congreso le ha dado al Ejecutivo solo a través de un decreto vamos a poder gatillar esta extensión en caso de ser necesario hasta por cinco meses lo mismo respecto de aumentar el número de giros bien pues todo esto es una buena noticia son cambios que buscan precisamente paliar de alguna forma lo que estamos viviendo en materia de desempleo que ha sido una de las principales preocupaciones para ustedes como autoridades pero Ministra también le quiero preguntar por la discusión que está hoy día ya instalada sobre el salario mínimo desde el gobierno el Ministro Briones por ejemplo ha dicho que no están las condiciones para poder reajustar el salario mínimo se ofrece en realidad un reajuste del 0% real no hay forma de hacer un esfuerzo mayor desde la CUT piden fijar el sueldo mínimo en 400 mil pesos eso es imposible a ver yo creo que aquí hay que contextualizar para dar después la respuesta en Chile tenemos cerca de 700 mil trabajadores que reciben el salario mínimo y que están principalmente concentrados en las pymes 3 de cada 4 trabajadores que reciben el salario mínimo son trabajadores que su empleador es una pyme todos sabemos lo golpeada que ha estado todas las fuentes de trabajo durante este momento pero con mayor razón las pymes que no tienen suficiente espalda para poder enfrentar 5 o 6 meses sin ingreso lo segundo que es muy importante es que lo que nosotros estamos buscando es mantener el poder adquisitivo de ninguna medida perjudicar al trabajador y es por eso que el reajuste que se está planteando está indexado a cuánto han subido las cosas el IPC y por lo tanto se mantiene ese mismo poder adquisitivo claro son como 1500 pesos muy importante que es la inflación que ha habido durante este periodo de marzo agosto bien concreto que es normalmente el mismo dato que se usa siempre lo que pasa que es muy extraño tener un periodo con una inflación que es prácticamente negativa tenemos un solo mes que fue el que subió pero lo tercero que hace que sea absolutamente distinta esta conversación a la que hemos tenido otros años que en años pasados cuando se hablaba del salario mínimo teníamos una tasa de desempleo de un 7 un 7,5% hoy en día estamos con una tasa de desempleo de un 13,1% que sabemos que esconde muchas cosas porque tenemos muchas personas que han perdido su fuente de trabajo que han salido de la fuerza laboral activa porque no están buscando y por lo tanto si los consideramos a ellos tendríamos una tasa que sería aún mayor y los cerca de 450.000 trabajadores suspendidos activos nosotros tenemos 740.000 trabajadores que han sido suspendidos pero hoy en este momento tenemos activos alrededor de 450.000 que son personas que no sabemos qué va a ocurrir después de que termine la crisis y estamos apuntando obviamente a generar todos los esfuerzos porque se retengan en sus lugares de trabajo es absolutamente distinta la situación lo que se busca con un reajuste del salario mínimo es darle más derechos a los trabajadores y proteger sus derechos si esta medida que no es financiada por el Estado que es financiada por los empleadores y en este caso les he señalado que es mayoritariamente por las pymes lo que el efecto no deseado pudiese ser que dejáramos o tuviésemos a más personas desempleadas claramente no habríamos cumplido con el objetivo que es proteger a los trabajadores en un momento tan complejo como el que estamos viviendo hoy día en el cual tenemos que reactivar la economía tenemos que generar más puestos de trabajo pensar en aumentar más allá de lo que es el reajuste por el costo de la vida resulta muy difícil pensando que estamos hablando en que mayoritariamente es trabajo que entrega las pymes pero siempre hay que tener presente que la ley establece los pisos mínimos y que claramente los empleadores pueden pactar remuneraciones o ingresos diferentes con sus trabajadores bien queda claro ministra el argumento del gobierno tomando en cuenta la situación actual para este reajuste que real sería cero sería solo el IPC tal como estamos conversando nos vamos a quedar atentos en todo caso a la discusión muchísimas gracias ministra por habernos acompañado esta mañana muchas gracias que le vaya bien vamos a seguir hablando del paro lo estamos monitoreando en la región de Valparaíso también se mantiene esta manifestación con esta toma parcial de la ruta con destino Valparaíso vamos a tomar contacto con Gabriel Huber para que nos pueda contar todos los detalles de lo que ocurre a esta hora hola Gabriel hola como les va muy buenos días ubicados en la ruta 68 a la altura del santuario de los Vázquez en Casablanca la imagen en directo da cuenta de como se encuentra este tramo de la ruta en el kilómetro 78 en dirección hacia Valparaíso y en dirección hacia Santiago conductores que cumplen su séptimo día movilizados sumados al paro nacional con peticiones propias de la región de Valparaíso y que tienen relación con la delincuencia con los asaltos en las rutas de acceso al puerto de Valparaíso y de San Antonio por el momento el estado de la ruta mantienen utilizada la verma la pista derecha con tránsito fluido por la pista izquierda en ambas direcciones se encuentra carabineros en cada extremo de esta hilera de camiones en ambos sentidos monitoreando la situación por el momento no se registra interrupción del tránsito si bajan la velocidad con bastante precaución avanzan por la pista izquierda en ambas direcciones misma situación en el ingreso del puerto de San Antonio en el cruce Cartagena Yoyeo San Antonio donde se mantienen también estacionados detenidos este número importante de camioneros antes del acceso antes del ingreso al puerto de San Antonio esto ha generado diversas situaciones una de esas tiene relación que desde el puerto de San Antonio específicamente de la división del puerto Panul han informado que no han podido recalar nueve embarcaciones que se mantienen a la gira y que hacen un total una suma de 290.000 toneladas que contienen trigo maíz y soya todo esto alimentación elementos básicos que no han podido recalar que no han podido salir justamente de alta mar no han podido llegar al puerto y eso responde a que no hay camiones para poder sacar esta carga y poder distribuirla pese a que desde los camioneros de la región de Valparaíso la Fede Quinta han señalado que no existen problemas de abastecimiento que se está permitiendo el paso para todos los camiones que transportan combustible que transportan alimentos elementos de primera necesidad que se dirigen a farmacias u hospitales en ese sentido desde el gremio han informado que están avanzando todos los camiones por otra manera desde el puerto han informado que no han podido descargar y esto va a generar complicaciones los conductores durante la jornada de ayer estuvimos conversando precisamente con ellos en el puerto de San Antonio nos señalaban que han tomado la decisión de no ingresar al puerto de no retirar esta carga hasta tener nuevos antecedentes y que salga humo blanco finalmente de las conversaciones que tienen con el gobierno nosotros nos vamos a mantener monitoreando el pulso de lo que está ocurriendo en la ruta 68 con el paro el paro digo de camioneros en la región de Valparaíso Carla bien Gabriel seguimos bien atentos esto está repercutiendo en el puerto está repercutiendo en supermercados en el desabastecimiento de la gasolina también sobre todo hacia el sur de nuestro país así que es una de las noticias que está al centro de la agenda vamos a ver cuánto además se pueden acercar las posiciones en esta jornada volvemos contigo en cualquier momento muchísimas gracias por este informe vamos a seguir avanzando también algo que a muchos les interesa mucho porque desde ayer comenzó el pago del aguinaldo de las fiestas patrias 2020 un beneficio que va a alcanzar a más de 2 millones de pensionados del ISP quiénes lo reciben cuándo se entrega vamos a todos los detalles con Francisco Droguieta el exgerente de marketing de Sodexo y nos va a contar un poco la radiografía Francisco muchísimas gracias por estar con nosotros buenos días hola buenos días Carla a ver ustedes entiendo que hicieron un estudio donde le toman la temperatura a este que para muchos ya es un beneficio ganado pero al parecer hay empresas que están en una situación tan crítica que estarían pensando en no entregar el aguinaldo este año cuéntame qué encontraron en esta radiografía si Carla nosotros periódicamente en Sodexo realizamos estudios para poder apoyar al área de recursos humanos nuestras empresas clientes en la toma de decisiones y este año como cada año hicimos un estudio en torno a los aguinaldos de fiestas patrias y descubrimos que mientras en años anteriores el 90% de las empresas entregaba alguna forma aguinaldo de fiestas patrias ese número ahora se mueve entre un 40 y un 50% de las empresas lo cual es una importante disminución empujada principalmente por la necesidad de ahorro de costos de las empresas esa es la razón que dan las empresas para decir el año pasado di aguinaldo pero este año no efectivamente esa es la razón que dan para no dar aguinaldo y por el lado de las empresas que si dan aguinaldo la principal razón que aparece para poder darlo o para darlo tiene que ver con el que es un derecho adquirido por los trabajadores o porque hay algún tipo de convenio colectivo que obliga a la empresa a entregarlo eso es en torno a un 60% de los que están entregando este aguinaldo y un porcentaje menor de empresas lo declara como una forma de ayuda económica en un momento complejo para sus colaboradores mira ya te voy a preguntar por los que si lo van a dar para saber si van a dar más o menos lo mismo que el año pasado si podrían bajar los montos cambiarlo reemplazarlo por algún otro tipo de beneficio pero me llama la atención los que no lo van a dar este año tú me dices que la razón es por bajar costos pero también veo en este estudio que hay empresas que buscan otras fórmulas creativas como por ejemplo cambiarlo por un día libre que muchas veces es súper valorado por los trabajadores pero no es muy extendida esta práctica si claro de hecho eso habla de empresas que saben leer muy bien la importancia de los beneficios o sea todos sabemos que estamos en un contexto particular nuestra relación con el trabajo se ha visto afectada desde teletrabajo y compatibilizar nuestras actividades laborales con la vida familiar hasta tener que ir al trabajo usando mascarilla y siguiendo estrictos protocolos en ese contexto el compromiso es esencial y los beneficios cumplen un rol clave en ese generar compromiso entonces por eso es la importancia de tener alguna forma de reconocimiento o beneficio asociado a esto si bien hay empresas que por ahorrar costos están eliminando este beneficio las empresas que lo mantienen y que siguen dando el beneficio han mantenido los montos entonces lo que esto nos muestra y la oportunidad que nos abre básicamente es que como dices tú la recomendación es que las empresas busquen alternativas de beneficio que busquen entregar tal vez un día libre que busquen hacer algún tipo de celebración virtual recordemos que debido a la pandemia las celebraciones que muchas empresas antes hacían ya no las pueden hacer entonces el llamado es básicamente a buscar alternativas a buscar una forma de entregar ese reconocimiento y sobre todo y muy importante es que ese reconocimiento se haga de una forma específica y tangible esto es lo mismo que cuando cuando tú le haces un regalo a un amigo si tu amigo tú le regala eso que está esperando que en él necesita probablemente lo valorará mucho más que si tú le entregas un sobre con plata acá es lo mismo cuando tú dices fiestas patrias es algo de fiestas patrias estás en la casa un bono de conectividad para el internet en el fondo es dirigirlo a un objetivo específico claro se genera un compromiso y una retribución como cierta reciprocidad entre empresa y trabajador que puede ser súper nutritiva sobre todo en los tiempos que corren ahora tú me dices los que van a entregar el aguinaldo van a mantener más o menos los mismos beneficios del año pasado ¿cuál es el aguinaldo promedio que ustedes han podido pesquisar en este estudio? ese número es bastante relativo porque se mueve mucho en función del tamaño de la empresa pero usualmente está entre los 30 mil y 50 mil pesos ya y eso debería mantenerse en las empresas que tienen la decisión de si entregarlo así es el estudio nos mostró que cerca del 80% de las empresas que están entregando y que van a mantener el aguinaldo mantendrán los montos e inclusive hay cerca de un 15% de empresas que plantea que va a subir ese monto son muy pocas las empresas que van a bajar el monto del aguinaldo ahora Francisco ¿qué tan voluntario realmente es el que las empresas den o no den aguinaldo? porque tú recién me decías que aquellas que tienen la convicción de entregarlo una de las primeras razones de por qué lo hacen es porque ellas mismas las empresas o los empleadores consideran que esto ya es un beneficio ganado un beneficio adquirido y yo entiendo que hay legislación en esta materia que habla de los beneficios adquiridos cuando es reiterativo cuando es permanente en el tiempo por entendido como un beneficio adquirido ¿puede una empresa hoy día sin tener el acuerdo con los trabajadores no entregar el aguinaldo y que eso no tenga ninguna consecuencia? Efectivamente es como tú dices Carla cuando estamos hablando de más de dos años cuando ha sido un beneficio que se ha ido repitiendo en el tiempo se considera un derecho un beneficio adquirido por ese trabajador y por lo tanto la única forma de dejar de entregarlo sería un mutuo acuerdo entre empleador y colaborador esa es la forma en la cual tú podrías eliminarlo o un monto más bajo que el que usualmente se ha pactado Claro ahora uno se pregunta cuánto espacio en una crisis y en una pandemia como esta hay para que efectivamente se le pida la opinión a los trabajadores habrá muchas empresas que simplemente dicen no te lo puedo entregar tenemos que reducir los costos y si no vas a perder el trabajo yo no sé si si hay alguna instancia donde se pueda buscar ese diálogo para que por último esto sea de común acuerdo o que se pueda reemplazar por otras fórmulas como ya lo hacen algunas empresas Sí, claro en el fondo el llamado tiene que ver con eso con buscar las formas de diálogo si es que la empresa tiene algún tipo de problema recordemos que el compromiso necesario para este contexto es por ambas partes la gente está entregando un extra está haciendo un adicional en este contexto difícil y al mismo tiempo la empresa necesita ese compromiso extra por eso es importante esa reciprocidad y buscar alguna forma de ser capaces de entregar eso de responder a esa relación recíproca Francisco para finalizar ustedes no solo le preguntan a las empresas y ven si es que van a entregar o no a Guinaldo también sondean a los trabajadores ¿qué tan esperado es este beneficio y cuánto lo valoran dentro de los beneficios que puede haber en el año en una empresa los trabajadores? Sí, eso es es súper potente esto es uno de los beneficios tradicionales que entregan las empresas y de hecho es bastante esperado dentro del estudio que nosotros hicimos aparece que el 90% de los trabajadores lo espera y considera que esto es un aporte a su calidad de vida en este momento o sea este año más que nunca este beneficio tradicional es muy esperado y muy necesario bien pues Francisco Droguiet gerente de marketing de Sodexo muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana nos vamos a quedar pendientes a ver si es que en el camino se entusiasman más empresas y hay más aguinaldos entregados o al menos reemplazados por otros beneficios en una situación tan compleja como la que estamos viviendo que tengas una buena jornada también Carla gracias nos vemos bueno ya estamos hablando de las fiestas patrias estamos de hecho en la cuenta regresiva una celebración que obviamente va a ser bien distinta a la acostumbrada pero si hay algo que por lo general nos falta en la mesa es la carne son los asados por esto las autoridades están realizando fiscalizaciones de la venta de carne está hablando ahí el ministro de agricultura estamos en contacto también con Gonzalo Jiménez escuchemos y otros precios que suben si Carla ¿cómo estás? nos encontramos acá en una carnicería en la comuna de Santiago para ver también que ya quedan pocos días para el 18 se está fiscalizando el tema de las carnes también se está hablando de parte del ministro del tema de desabastecimiento si es que hay o no en el país respecto a las carnes y también a las frutas y verduras escuchemos al ministro y sin riesgo no es cierto de contagio ministro estamos en vivo para 24 me quería preguntarle por la situación a nivel país se ha hablado de desabastecimiento en algunos productos en el sur ¿cómo es la situación? ¿cómo habló usted de lo que está ocurriendo también en este contexto con el paro de los camineros? bueno lo estábamos conversando recién de Bío Bío al sur hay una situación distinta a Bío Bío al norte de Bío Bío al sur estamos viendo algún problema de desabastecimiento en las carnes blancas por ejemplo que no pueden llegar a zonas más extremas como Chiloé Puerto Montt también hemos visto ciertas dificultades en las carnes rojas porque las ferias no han podido funcionar y cuando no hay animales disponibles las plantas desfadenadoras tienen que cerrar en los productos lácteos hemos visto que estas plantas procesadoras se han quedado sin combustible petróleo y gas por lo tanto no pueden funcionar al ritmo que lo hacen habitualmente los productos lácteos también tienen vencimiento se va acumulando esos productos ¿no? y también hemos visto en los productos lácteos que dificulta la recolección de leche de los predios para ser trasladada a las plantas procesadoras de productos lácteos y también hemos visto problemas en el puerto San Antonio en Valparaíso que hay mucho grano que no lo hemos podido descargar ese grano para concentrado de animales y cuando no hay concentrado ¿no es cierto? no hay alimentación para los animales ¿no? respecto a otro tema que también veíamos ayer se veía un aumento en los precios por ejemplo en las zanahorias también en las papas que vienen del sur del país ¿y cuál es también el llamado que usted le hace a los camioneros? usted decía recién que han estado en contacto con el Ministro del Interior que están a punto de llegar a un acuerdo si nos puede contar más detalles bueno nosotros estamos muy confiados muy esperanzados en poder en las próximas horas llegar a un acuerdo con los camioneros ¿no es cierto? porque esto ya lleva siete días esto ya está teniendo efectos muy molestos en la población está en riesgo el abastecimiento de alimentos los alimentos son parte muy importante de la salud de las personas ¿no? personas que lo están pasando mal porque estamos confinados en cuarentenado en la pandemia entonces no podemos agregarle otro problema ya a la pandemia pero estoy muy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo porque las diferencias son mínimas ¿no? y el gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo en satisfacer prácticamente todas las demandas de los camioneros que convengamos lo han pasado muy mal y han sido víctimas de mucha violencia pero lo que no queremos es que ellos alteren el orden público y que ellos no se ajusten al Estado de Derecho porque eso no les conviene ni a los camioneros porque pierden la dirección ciudadana no le conviene al país no le conviene a nadie Ministro también ¿cuánto podría aguantar la zona sur que se ha visto con algunos problemas de desastecimiento si este paro de camioneros continuara? Bueno yo no me yo quiero no ponerme en ese caso porque estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo pero para eso se necesita el último esfuerzo que muchas veces es el más importante no nos olvidemos que hace un par de días estuvimos a minutos de firmar un acuerdo y se cayó en el último segundo entonces hasta que no lo tengamos firmado no podamos no podemos cantar victoria ¿qué se hace esa confianza Ministro? ¿y quién debe hacer ese último esfuerzo? No esto lo lleva el Ministro del Interior lo ha llevado muy bien lleva muchos días trabajando el Ministro Víctor Pérez por llegar a un acuerdo con los camioneros los camioneros también han tenido distintas posturas entre ellos lo que ha dificultado ¿no es cierto? llegar a un acuerdo con mayor anticipación pero hoy día ya ha llegado a un punto en que la ciudadanía quiere acuerdo y vienen las fiestas patria ¿no es cierto? y yo estoy seguro que por lo que conversamos anoche estamos muy cerca muy cerca de que hoy día podemos concretar un acuerdo que va a ser bueno para los camioneros va a ser bueno para Chile los chilenos y todo el mundo Ministro respecto al tema de las carnes podrían haber problemas de desabastecimiento de carne roja y blanca en el caso que el paro continuara al menos la región metropolitana podría haber problemas de este tipo de alimentos bueno en épocas de pandemia el consumo de la carne la proteína animal bajó bajó mucho también bajaron las importaciones porque disminuyó la demanda pero la producción nacional lo que es una buena noticia ha aumentado ha aumentado más de un 6% por lo tanto tenemos un buen stock de carne por supuesto que no tenemos un stock de carne para todo el mes de septiembre y si el paro continúa vamos a ver ciertos problemas también en el abastecimiento de carne hoy día tenemos carne hoy día estamos con precios competitivos hoy día no han subido los precios en la última semana ya habíamos tenido un reajuste de los precios hace unos 20 días y estamos viendo precios muy normales a las semanas anteriores con un buen stock y aquí estamos con el servicio agrícola y ganadero inspeccionando que la clasificación de animales la tipificación de la carne y los precios se vayan cumpliendo acordes con el tipo de corte de carne bien ahí está entonces el ministro de agricultura dando cuenta que al menos en la carne no estamos con problemas pero sí advirtiendo del desabastecimiento de algunos productos sobre todo en el sur de nuestro país nos vamos a ir a una pausa con esta información pero también con música como es habitual aquí en 24am con un grupo que además a mí me encanta y me recuerda mi época de más juventud para no decir que no estoy tan joven estamos hablando de Piro de Gracia y este álbum Ser Humano que fue el primer álbum del grupo de hip hop este se lanzó precisamente el 2 de septiembre de 1997 y se consagró como el disco revelación del año se convirtió así en un disco clave para la emancipación del hip hop chileno en realidad fue en agosto el lanzamiento y en septiembre llegó a consagrarse como el disco revelación del año vendió más de 100.000 copias fue una marca realmente impresionante incluso para otras bandas de la época como La Ley o Lucibel esto es El Juego Verdadero con Piro de Gracia vamos y ya estamos con más noticias cuando el juego se hace verdadero bienvenido al laberinto eterno de fuego día martes menos mal que no era 13 pero no me importa porque no creo la mala suerte así que me levanté y decidí participar en el juego operó sin dejar de lado lo verdadero cuando el juego se hace verdadero dentro de lo que tú llamas la realidad podrías comportarte como un animal cuando de esto eres el heredero te quemas con un fuego muy violento cuando el juego se hace verdadero cuando el juego se hace verdadero el juego cuando el juego se hace 8 de la mañana con 7 minutos esto es un ícono ¿no? Matrix estamos con imágenes de esta película porque un día como hoy miércoles 2 de septiembre pero de 1964 nació en Beirut, Líbano Kinu Charles Reeves o Kinu Reeves uno de los actores mejor pagados de Hollywood actor, músico además hoy cumple 56 años ha ganado varios premios tiene su estrella en el paseo de la fama es increíble pero está cumpliendo 63 años no nos representa ¿no? creo yo bueno muy conocido por este rol protagónico como Neo o Neo en la saga de The Matrix La Matriz es lo que estamos viendo llenándonos también ahí de la energía de una película que sin duda marcó toda una época y que fue todo un adelanto en materia audiovisual también bien vamos a seguir revisando más noticias ya lo hemos dicho hoy comienzan a atender público cafés y restaurantes en comunas que entran en fase 3 que tenemos que saber al momento de ir a un café por ejemplo cuáles son los protocolos que se van a aplicar en los restaurantes Andrea Pino nos va a contar todo tiene todos los detalles y está viendo también cómo se preparan estas comunas porque hoy día es un día muy importante para un sector Andrea que está súper golpeado desde el estallido social en adelante así es ¿cómo están? buenos días estamos en Isidoro en la comuna de las Condes y ustedes van a ver al alcalde y al ministro que están tomando el primer desayuno dando el inicio a esta fase 3 fase de preparación en varias comunas de la capital en las Condes en Providencia también y viendo cómo están funcionando las primeras atenciones alcalde ¿cómo están? muy buenos días interrumpimos el desayuno ¿cómo están? sí, porque aquí estamos tomando desayuno en modo COVID el desayuno inicial digamos porque aquí parte ya esta es una zona muy especial de restaurantes de que hay 28 restaurantes trabajan 2.000 personas entre coperos garzones chef y nos estamos tomando tomando entre comillas digamos una pista de la calle porque como las mesas solamente pueden ser al aire libre no pueden atender adentro la idea es darle más posibilidades por eso que las veredas y parte de la calle van a ser también el lugar para poner mesa y el fin de semana desde el viernes a las 3 de la tarde esto se cierra para que sea solo peatonal y puedan poner más mesa y atender más gente para ayudarlos a recuperarse imagínate que hace 6 meses 6 meses desde marzo que está cerrado alcalde está usted experimentando los primeros cambios servicio individual desechable menú a través de código QR varios cambios también que incluyen por ejemplo el mantel ya no hay mantel y una desinfección permanente no hay mantel porque el mantel es la fuente de contagio porque normalmente sacan las migas pero sigue el mismo mantel que había antes cuando llega otra persona eso no puede ser eso de pasarse el menú de mano en mano tampoco entonces tiene que estar en código QR o en una pizarra o impreso en el individual que te pongan y no puede haber nada compartido o sea por ejemplo eso de que yo saco por ejemplo un picoteo del mismo plato eso ya no corre tiene que ser todo individual aquí está bien además porque pusieron cubiertos de gente desechables se están vamos a tener que aprender aprender ese asiento está bloqueado nos estamos sentando en diagonal para mantener la distancia la mascarilla obviamente hay que sacársela pero hay que guardarla en un lugar que no toque por ningún motivo la mesa porque hay personas que la dejan en la mesa vamos a tener que ir aprendiendo a cómo ir a un restaurante en modo COVID pero decirle a los vecinos que vengan están tomadas todas las medidas la Ceremia de Salud va a fiscalizar a la hora de almuerzo para que esté todo bien así que vengan tranquilos obviamente tomando todas las medidas de cuidado el fin de semana el calde funciona de otra manera y se irá a Goyenechea ¿cuándo se podría ampliar esto a otros barrios de la comuna? bueno el fin de semana el viernes a las 3 de la tarde esto se cierra y queda solo para peatones para que podamos poner más mesas en la calle no hay tráfico de autos y así puedan tener más espacio los restaurantes bueno hay otros restaurantes en Apoquindo en Avenida Las Condes en Avenida Colón que ya nos están pidiendo queremos ayudar entonces vamos a ser flexibles este tiempo obviamente que esto se va a entregar gratuitamente el espacio público lo va a ver el consejo el día jueves porque no va a haber cobro para ayudar los restaurantes para recuperar el empleo bien alcalde le agradecemos el tiempo está también el ministro de economía que justo lo abordó otro medio de comunicación pero esa es la idea básicamente para que ustedes tengan la primera impresión de cómo se va a atender de que en adelante en esta fase 3 de preparación particularmente aquí en la comuna de Las Condes donde ustedes ven en Isidora Goyenechea toda la pista una de las pistas de tránsito vehicular se ha dispuesto completamente para que las mesas las sillas puedan salir a la calle tomarse parte de la calle hay cerca de 500 metros cuadrados en todo este espacio el alcalde entregaba detalles de cuántas personas finalmente se podrían ver beneficiadas con esta medida son cerca de 2.000 personas que tenían el trabajo completamente suspendido y que van a poder empezar a retomar la actividad gracias a la atención al público esta vez en veredas en terrazas hay varias exigencias como decíamos antes se acabó esto de compartir se acabaron los manteles menú con código QR parte de las innovaciones que se están haciendo habrá una fiscalización a la una de la tarde con la Ceremi de Salud para ver cómo están funcionando las primeras horas todos los restaurantes aquí en el sector y también en la comuna de Providencia recordemos que esto también se va a a se hará en la comuna de Providencia Carla sí Andrea yo me imagino bueno lo importante que es este día los locatarios cómo estarán nerviosos también los garzones que han tenido una época tan tan difícil depende en gran medida de ellos pero también de todos nosotros si es que vamos como consumidores como clientes respetar todas las medidas y facilitar para no tener que dar pasos atrás yo me imagino que has hablado con ellos y deben estar hasta emocionados en esta jornada ¿no? sí vamos a ver si nos podemos acercar muy cortito precisamente quienes están administrando estamos aquí nosotros en IT IT Lounge que está en la comuna de Las Condes ¿cómo se han preparado? ¿ansiosos me imagino después de estar cerrados tanto tiempo? sí ha sido duro son 5 o 6 meses de no poder trabajar acá está mi socio Jorge Valenzuela que también nos puede contar lo duro que ha sido los socios nos hemos tenido que poner un poco la mano en el bolsillo y de gran ayuda ha sido el tema del crédito COVID la protección del empleo y bueno qué decir ahora esto con poder atender más gente ¿cómo se prepararon? bueno tuvimos una preparación en base a nos contratamos a una persona de la asociación chilena de seguridad para que nos influyera de cuáles eran los protocolos que teníamos que seguir y todos esos protocolos fueron los que estamos cumpliendo los que ustedes están viendo hoy día que nos cambió la forma de atender hoy día el restaurante está en modo COVID y hasta que no termine la pandemia vamos a seguir con todas las precauciones para que los clientes puedan disfrutar agradecemos a ambos lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de las Condes con este lanzamiento este primer día de la fase de preparación de la fase 3 que ya va a continuar por el resto de la semana veremos hasta cuándo y cómo va funcionando el tema sobre todo en los restaurantes y cafés que empiezan a atender a propósito del inicio de esta fase 3 bien Andrea nos vas a ir contando vamos a ver quiénes van a ser los primeros clientes en llegar cómo se van a ir dando las cosas por supuesto en una jornada tremendamente esperada por el rubro gastronómico muchas gracias nos vemos bien vamos a ver qué ha pasado en el resto del mundo también ya estamos con Anuar Farrán que nos acompaña hasta ahora que gusto Anuar porque no me había tocado tan tempranito aquí contigo buenos días qué tal cómo están todos ustedes muy pero muy buenos días ya estamos Carlos Unino con todas las noticias internacionales el presidente Trump viajó hasta el norte de Estados Unidos esto tras la ola de violencia y protestas raciales que se registran en varias ciudades de Wisconsin Oregon y California en medio de las manifestaciones por los siete disparos que recibió el afroamericano Jacob Blake el mandatario arribó hasta Kenosha donde visitó a los propietarios y dueños de locales comerciales destruidos por la violencia que se viene registrando en las calles desde hace días Trump no hizo caso a las recomendaciones y viajó directamente hasta el polvorín de las manifestaciones raciales llevando su discurso de ley y orden e insistió en vincular a su contrincante Joe Biden con la violencia y el caos que se ve en algunas ciudades Trump habló de terror doméstico Biden le respondió escuchemos parte de las declaraciones del presidente Trump y también de su contrincante el demócrata Joe Biden These are not acts of peaceful protest but really domestic terror My administration coordinated with the state and local authorities to very very swiftly deploy the National Guard surge federal law enforcement to Kenosha and stop the violence This president long ago forfeited any moral leadership in this country He can't stop the violence because for years he's fomented it Well, ahí estaban entonces las declaraciones de Joe Biden bastante complicada ha estado la situación en Norteamérica así que estaremos tomando el pulso a esta noticia Carla Zunino y nos vamos desde Estados Unidos hasta Bielorrusia porque miles de estudiantes la mayoría universitarios han salido a las calles de Minsk esto para exigir democracia en Bielorrusia y bueno reclamar contra Alexander Lukashenko en el primer día de clases la movilización llegó hasta las aulas donde han convocado a una extensa movilización decenas de estudiantes han sido arrestados en el centro de Minsk e incluso en el patio de algunos liceos o universidades donde se concentraban para protestar contra lo que denominan un fraude electoral en las pasadas elecciones del 9 de agosto la mayoría de los estudiantes afortunadamente han sido liberados así que permanecemos muy atentos con todas las informaciones que nos lleguen desde Europa del Este particularmente desde Minsk la capital de Bielorrusia bueno desde Europa del Este nos vamos hasta Medio Oriente porque continúan las protestas en el Líbano manifestaciones que buscan transparencia en torno a la explosión que devastó el puerto de Beirut centenares de manifestantes se han congregado nuevamente en las cercanías de la plaza de los mártires para pedir que se sepa la verdad en torno al estallido que destruyó gran parte de la ciudad del presidente de Francia estuvo en el Líbano antigua colonia francesa para ver de qué modo se puede superar la profunda crisis económica que afecta al país de los cedros la visita y también bueno las manifestaciones llegan cuando casi se cumple un mes de la tragedia tras visitar Beirut el presidente llegó hasta Irak el mandatario francés es el primer jefe de estado en visitar Irak desde el nombramiento en mayo del nuevo primer ministro Mustafa al-Kasimi bueno y desde este país nos trasladamos hasta oriente bueno mucho más al oriente particularmente hasta Japón porque más de 50.000 personas permanecen en alerta en este país esto tras una posible evacuación debido a la cercanía del tifón Maisac los habitantes de la isla de Kishu fueron notificados sobre la necesidad de prepararse si la situación climática empeora el potente tifón avanza hacia el mar del este y de acuerdo con las previsiones meteorológicas podría tocar tierra la tarde de este miércoles antes de dirigirse hasta la península de Corea donde también están muy atentos a esta situación hasta ahora se ha informado que al menos cuatro personas han resultado heridas debido a los vientos y se informa de 120 vuelos cancelados por los efectos del tifón Maisac bueno y de esta información nos trasladamos hasta Sudamérica porque científicos de Ecuador confirmaron el primer caso de un reinfectado por coronavirus en su país y se trataría también del primer caso de este tipo en Sudamérica el Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito precisó que se trata de un hombre de 46 años quien fue diagnosticado con COVID-19 en mayo y que en junio superó la enfermedad sin embargo volvió a presentar síntomas en agosto y ya se encuentra bien y en ambos periodos no requirió hospitalización este caso indicó el Instituto ha demostrado que la reinfección es posible y que en algunas personas el primer contagio puede no producir una respuesta inmune eficiente para evitar una segunda infección sin embargo los científicos ecuatorianos dijeron que esta noticia no debe provocar alarma en la población ya que se trata de un fenómeno inusual en el mundo hay muy pocos reportes de reinfección por coronavirus y solo hay notificaciones al respecto en Hong Kong Estados Unidos Países Bajos y en Bélgica buenas informaciones relacionadas con el coronavirus acá en Ecuador nos vamos hasta Europa porque ya está todo preparado para el arranque del Festival de Cine en Venecia 2020 que tendrá lugar entre el miércoles 2 y el 12 de septiembre el Festival de Cine más antiguo que cumple 77 años es considerado como la antesala para los aspirantes al Oscar y es el primer evento internacional de este tipo que se lleva a cabo desde que el mundo del cine se detuviera debido a la pandemia en la ciudad italiana de los canales quienes asistan deberán hacerse una prueba de COVID-19 habrá control de temperatura y en los cines los puestos podrán ser ocupados asiento por medio además las butacas tienen que ser reservadas online y el público deberá usar mascarilla incluso los fans no podrán acercarse a la alfombra roja entre las estrellas que se esperen lleguen a Venecia se encuentran la actriz australiana Kate Blanche quien presidirá el jurado también el actor estadounidense Matt Dillon y el director español Pedro Almodóvar 18 películas competirán por el León de Oro a diferencia del año pasado que fueron 21 Carla Zunino bien pues con todas las medidas de seguridad autocuidado pero un festival tan importante en un lugar tan turístico además como Venecia vamos a ver cómo va todo gracias a ti Carla que te vaya muy bien nos vemos vamos a volver con Ricardo Campos estamos muy atentos a lo que sigue pasando con el paro que hoy ya cumple 7 días hay efectos por esta paralización de algunos camioneros hay desabastecimiento ya y Ricardo ha estado también tomándole el pulso así que Ricardo cuéntanos cuál es la situación a esta hora de la mañana si que tal Carla como están todos muy buen día retomamos el contacto para mostrarles la imagen en vivo en la cámara de René Garcés lo que se puede apreciar en la plena calzada esta es la carretera 5 Sur fíjense hay un tránsito bastante lento esto es en la altura del sector Pillar del Bundo donde se encuentra precisamente apostado la mayoría de los camiones más de 250 todavía camiones apostados en este punto en la Berma o también en una de las pistas por sentido este es el sentido de norte a sur y hay un tránsito ustedes pueden ver habilitado hay un flujo vehicular evidente también de sur a norte pasa exactamente lo mismo ahora estamos a la espera de que José Villagrán tenga algún relato público respecto de las negociaciones de las conversaciones que han existido con el gobierno para ya de poner el paro serían horas clave estas son horas clave las que estamos viviendo en este paro ya hay desgaste hay cansancio por parte de los camioneros estamos en el séptimo día de movimiento de movilización del gremio del transporte de carga de nuestro país y este es un punto neurálgico donde convergen la mayoría de los camiones es el paso obligado ¿verdad? y ya se siente además en la ciudad de Temuco sobre todo la capital de la Araucanía y en otras ciudades desde este punto al sur el desabastecimiento por ejemplo de combustible lo mostrábamos en la mañana con algunas estaciones de servicio que ya no tiene la mayoría de hecho la capital de la Araucanía no tiene combustible y eso es una realidad es un hecho lo que está ocurriendo en la ciudad de Temuco con los servicios y también en las ferias ya se están comenzando a sentir los primeros efectos de este paro de los camioneros en torno al alza de los precios esto porque simplemente no está llegando el producto y lo que hay evidentemente por la escasez aumenta el precio en la economía veamos las impresiones que hemos captado en las últimas horas en la ciudad de Temuco todos los equipos de 24 horas desplegados mientras esperamos una impresión por parte de José Villagran que todavía no llega a este punto pero aparentemente viene ya de camino veamos lo que hemos captado en los lugares donde ya se comienza a sentir el impacto está dos lucas esto ¿y antes? mil pesos doble la lechuga está a mil pesos cada una y antes estaban a 500 está carísimo ¿en qué lo nota? porque yo vengo siempre a comprar pues esta me costó el otro día luca y ahora está a mil 500 cada una mire el repollo está a dos mil valía mil es la mitad del precio la verdura la verdura la lechuga el apio con lo que trabajamos nosotros el repollo la coliflor todo ese producto está llegando pero llega pero carísimo muy caro bien Carla vamos a estar muy atentos respecto de lo que pase durante la mañana son horas claves séptimo día para los camioneros José Villagran viene en camino así que ahora tomamos el contacto en este minuto bien pues vamos a estar ojalá con declaraciones y ver si es que hay algún viso de aproximación de llegar a un acuerdo de poder deponer este paro que está teniendo los efectos de los que ya estamos conversando gracias Ricardo hasta un ratito más nos vemos bueno a partir de hoy siete comunas van a iniciar la fase de preparación con esto entre otras medidas se va a permitir el funcionamiento de restaurantes y cafés en espacios esos sí que sean abiertos y bajo estrictas medidas sanitarias vamos con Dani Linares que nos va a contar cómo se está preparando todo no sé si hasta a esta hora ya cuando son casi las ocho y media puede haber gente ya en algún restaurante algún café Dani todavía no hay movimiento se empiezan a preparar cerca de las nueve diez de la mañana nos comentaban ahí los locatarios de la plaza de Muñoa donde se dio el lanzamiento de este paso importante para la región metropolitana son primeras comunas que avanzan a la fase trece de este plan paso a paso ya ha ocurrido esto en regiones pero aquí la región metropolitana son las primeras comunas que llegan a esa etapa y que implica bueno lo primero y más relevante es que se acaba la cuarentena durante los siete días de la semana en fase dos cuarentena se mantiene los fines de semana pero en la fase tres hay libre desplazamiento todos los días de la semana en horario fuera del toque de queda y por cierto algo que ha sido muy esperado para el rubro gastronómico es la apertura de los locales a través de terrazas ahí podrán atender a sus clientes en lugares abiertos con un 25% de aforo de su capacidad o bien con el distanciamiento de dos metros entre cada una de las mesas para evitar los contagios mascarilla siempre cuando estén fuera de las mesas ya una vez sentados se pueden retirar la mascarilla para consumir los alimentos pero al trasladarse por el local ir al baño por ejemplo o retirarse deben portar la mascarilla ¿qué pasa con los fumadores? en terrazas sabemos que hay una legislación vigente que permite fumar por eso la recomendación de la autoridad es a no hacerlo porque muchas de las personas que habitualmente evitan esos lugares van a tener que estar en la terraza obligados por las situaciones de la pandemia así que la recomendación es a no hacerlo al menos en cafés y restaurantes que van a comenzar a operar vamos a revisar declaraciones de esta jornada en este paso importante que tienen comunas como Unida Providencia las Condes y Vitacura los alimentos que se pueden compartir son consumir son alimentos que tienen que solamente entregarse en platos individuales que sean las personas por lo tanto todo lo que sea lo que llamamos picoteo en forma de compartir eso no se puede dar en los restaurantes las personas obviamente van a tener que sacarse la mascarilla cuando se estén alimentando pero la mascarilla no se puede dejar arriba de la mesa la mascarilla se tiene que sacar y dejar en una bolsa limpia y guardarla en una cartera o en el bolsillo cerraremos la calle 19 de abril los días viernes y sábados para permitir que esos locales puedan poner sus mesas afuera también todos aquellos restaurantes que tengan terrazas en el exterior les vamos a permitir que se amplíen sin que tenga un costo para ellos lo más importante es que nos unamos todos porque de esa forma vamos a seguir avanzando de lo contrario si hay irresponsabilidad tendremos que volver atrás y eso es lo que no queremos están muy conscientes de ellos quienes son parte del rubro gastronómico porque han pasado largos meses con sus cortinas abajo y tienen la posibilidad ahora de volver a atender al cliente nos decían atrás ni para tomar impulso la idea es seguir avanzando en este plan de desconfinamiento y poder atender a más personas en la medida que así se lo permite la autoridad sanitaria bien Dani nos quedamos muy atentos vamos a estar en canal 24 horas por supuesto monitoreando todo lo que ocurra con esta fase 3 en estas comunas que reabren por ejemplo restaurantes y cafés muchísimas gracias nos vemos y nos vamos despidiendo ya son casi las 8 y media de la mañana con imágenes de lo que ocurre a esta hora en la ruta 5 en la Araucanía sigue el paro el séptimo día consecutivo es un día que puede ser clave ya se ve desabastecimiento de combustible y también en supermercados seguimos con esto en canal 24 horas en 24 horas.cl y llega en TVN el buenos días a todos que les vaya muy bien hemos